Esta noche a las 10.30, no deje de ver, diálogo con Ernesto López. ¿Qué es lo que viene por delante? Ver cómo estamos y hacia dónde debemos de seguir. Aquí el responsable de todo esto es el Estado, vale decir el gobierno y sus instituciones ya establecidas. El gobierno tiene que tomar y asumir un rol, así llamémosle así, enérgico, legal, humano, para reprimir el delito. O le vamos a entrar de lleno, por completo, siendo honestos, o vamos a hacer aquellas medias tintas porque aquí han pasado gobiernos, gobiernos de la República, que han dicho que se han comprometido con resolver el problema y a la hora de las horas les han torcido el brazo. La debilidad institucional de este país no tiene por qué quebrantarla a nadie, es más, al contrario, tiene que haber respeto de las leyes. Lo que se necesita es una persona que asuma el liderazgo, que tenga el conocimiento de seguridad y que sepa lo que va a hacer, para que pueda estructurar todos estos organismos. ¿Usted cree que para nosotros ha sido fácil, Ernesto, estar a la par de los líderes de la Iglesia Católica? Hay competencias, si lo queremos llamar así, pero nos hemos tragado las diferencias confesionales y nos hemos tragado las diferencias que hay entre las iglesias, porque si no cerramos y no damos un testimonio de unidad, ¿cómo le vamos a dar y transmitir un testimonio de unidad a la gente? No se pierda Diálogo con Ernesto López, solo por Canal 21. Tome el control.